¡Suscríbete al canal! Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Chérez. Con José Chérez, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Chérez. José Chérez, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. ¿Cómo están mi gente? José Luis Chérez, especialista de protección ejecutiva. Ya lo escucharon por ahí y saludando a todos ustedes que me están escuchando en todas mis plataformas de podcast y también en las redes sociales, tanto aquí en mi canal de YouTube, en el Facebook, en todas las plataformas digitales que me puedan ver y me puedan escuchar. Saludos para todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Recuerden que siempre hay que estar alerta. No confiarse del área, no confiarse de los lugares, no confiarse de la gente. El tema de hoy es, dije algo yo en mis redes sociales unos días atrás porque estuve trabajando en coordinación con el servicio secreto. Conocí a nuevos agentes de diferentes ciudades, de diferentes áreas y de diferentes años de trabajo. Bastantes cantidades de trabajo han tenido algunos, los que eran jefes de grupos, etc. Estuve conversando con ellos y yo di algunas entrevistas estos días que han estado publicadas en mi canal de YouTube con respecto a los intentos de asesinato al candidato a la presidencia y expresidente Donald Trump. Yo he estado hablando sobre eso, que ha habido mucha falencia, que han fallado, que falló el servicio secreto. También me escribieron algunas personas y me pasaron la entrevista de un ex agente del servicio secreto, hablando fuerte del servicio secreto, de que no sirven, de que no cuidan a la persona. Pero yo estuve conversando con ellos. O sea, ha fallado el servicio secreto. Y conversando con estas personas, con estos agentes, yo me he dicho que sí, que se ha fallado. Se ha fallado y coincidimos en algo bastante fuerte, coincidimos en algo. Ellos coincidieron conmigo y yo coincidí con lo que dije en todas mis entrevistas y lo que he estado diciendo. Y siempre lo he dicho en todas mis plataformas, en todas mis redes sociales y lo he dicho para diferentes países, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en Estados Unidos también, en mi país, Ecuador, de que si no hay un líder correcto, no hay un líder que tenga una planificación, una preparación, o no tenga un líder, sus asesores o las personas que realmente van a ayudarle a dirigir la institución, el país, las organizaciones, los ministerios, las secretarías, si no tienen a la persona correcta, están yendo de mala manera, están yendo mal. Entonces eso siempre lo he dicho, yo lo dije también en las noticias, que está aquí en mi canal de YouTube, las entrevistas, que claro que falló el servicio secreto, no hubo la avanzada, no hubo el equipamiento, no hubo muchas cosas que voy a dejar en la descripción de mi canal de YouTube, voy a dejar la descripción de la entrevista también y al final de este video aquí en mi canal de YouTube voy a dejarlo para que puedan ver esa entrevista que me hicieron a mí en Univision con respecto a lo del servicio secreto. Bueno, conversando con estos agentes que tienen bastante experiencia, bastantes años, que también al final les voy a contar algo que a mí me enorgulleció, me hizo, no sé si lo dije bien, pero me sentí muy contento. Y cuando terminaba las conversaciones con ellos y después yo tomé el avión, estaba volando y dije, no puedo creerlo, lo que me comentan los mismos veteranos, son veteranos, ya tienen años en el servicio secreto y me comentaron y me dijeron sobre mi trabajo y mi carrera, mi experiencia. Pero bueno, conversando con ellos en diferentes días, en diferentes horas, con diferentes agentes, todos estaban en lo mismo, de que ellos se sentían orgullosos de ser agentes del servicio secreto. Saben que el servicio secreto es una entidad, una del gobierno sumamente fuerte y poderosa, pero no voy a decir los nombres, ni tampoco puedo decir los nombres, ni tampoco sabrán jamás los nombres, pero sí me dijeron ellos que la líder que tenía en el número uno, la líder que tenía en el servicio secreto, jodió todo el departamento, jodió toda la institución. ¿Cómo la jodió? No tomando en serio los análisis, los reportes de mucha gente antigua. El presidente de los Estados Unidos, al poner a alguien que no tiene la capacidad, no tiene, o alguien por la ventana, como decimos vulgarmente nosotros en otros países latinos, cuando pones alguien por la ventana o compadrinaje y lo pones ahí, no va a correr especialmente una entidad de seguridad de este nivel. No va a correr como tiene que correr. Tú tienes que poner a una persona con experiencia, con todos los años, en la institución. Que sea reconocido, que tenga su récord impecable, que tenga sus condecoraciones, que tenga todo el conocimiento. Si ya es retirado o ya está por retirarse, esa es la persona que tiene que dirigir esa institución. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, por darles un ejemplo. Si a un ministerio, ministerio de defensa, un ministerio de defensa, tú pones un abogado, o al ministerio de defensa, tú pones un veterinario, o al ministerio de defensa, tú pones a un cirujano, cómo tú crees que va a dirigir el ministerio de defensa. Por eso, lo que siempre se ha dicho es zapatero para su zapato. Si tú vas a poner a un ministro, a un secretario de defensa, tiene que ser una persona que tenga el conocimiento militar, la preparación militar, que sepa lo que es las falencias, problemas, no exactamente tiene que ser marino, del ejército, de la fuerza aérea, fuerza terrestre. No, tiene que ser una persona que haya portado su uniforme y sepa, y que tenga años de años, que esté curtido, curtido en la fuerza militar. En la fuerza militar, un civil no puede venir a decir qué es lo que tienen que hacer los militares. Un civil no puede decir lo que tiene que hacer o no deshacer los militares. A lo mejor administrativamente, a lo mejor administrativamente, a lo mejor. Pero esa persona que a lo mejor, si vi, lo puede asesorar a ese señor o señora con mucha experiencia militar que sepa lo que tiene que hacer. Eso es lo que pasa con el servicio secreto y lo que está pasando ahora en estos tiempos con el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que se quiere tirar a la presidenta, no sé para qué, como ya lo he dicho en otros podcasts, que tanto promete que por qué no lo ha hecho, por qué no lo hace, por qué no hace un decreto vicepresidencial o habla con el presidente para que haga un decreto presidencial y digan hay que cambiar esto, esto, pero no. Entonces, conversando con estos agentes muy profesionales, déjenme decirles que impecables, impecables, hicieron las avanzadas, hicieron las cosas, que esto y el otro, pero ahí me decían, por ejemplo, mira José, ya hemos decido la avanzada, aquí hay una falencia y nosotros no tenemos más personal, no nos disponen de más personal. Yo me quedé, mierda. Nos vamos a apoyar en ti, en tu conocimiento, con tu equipo y con tu gente. Y yo, mierda, nos vamos a apoyar en ti. Imagínate, el servicio secreto tiene que apoyarse en ti, en un civil. O sea, con tu experiencia, si tú fueras policía o fueras militar, como eres sección privada, guarda de espalda, nos vamos a apoyar en ti. Si tuviéramos que apoyarnos con la policía, nos tenemos que apoyar con la policía, que es con lo que hay. Y si ese policía no tiene la experiencia de protección, solo es un policía y patrullero, es un sheriff de un pueblo o de un condado, no tiene la experiencia, a lo mejor, de protección de dignatarios, de la avanzada, del análisis, del riesgo, de la visualización, de la observación, del detalle, de la determinación, de las posibilidades de X, Z o Y, situación que pueda ocurrir fuera de un análisis o fuera ya o en el momento del evento, vamos a fallar, vamos a fallar. Entonces, me dijo él a mí, ¿no? Mira, ahora tenemos falencias de personal. No tenemos la tecnología correcta. Me contó, me estaba contando, ¿no? Me decía, mira, hay agentes nuevos en el servicio secreto que no les han dado teléfonos encriptados y tienen que usar los teléfonos normales. Él me enseñó, yo tengo dos teléfonos, mi teléfono personal y el teléfono encriptado. Y yo me quedé, no te puedo creer. Conversando, y le digo, sí. Entonces, me dice, por eso es que fallamos, por eso es que estamos mal. Y uno pide, solicita. Yo ya solicité más personal para hacer la avanzada, más personal para las revisiones de área. Entonces, el servicio secreto tiene todas las divisiones, francotirador, tienen tácticos, tienen perros, tienen perros para buscar bombas, perros para buscar personas, perros para buscar drogas. Tienen todo tipo de K9, todo tipo de perros. Tienen todo tipo de grupo táctico. Tienen tácticos de zonas abiertas, tácticos de zonas cerradas. Tienen helicópteros, tienen francotiradores, francotiradores de larga distancia, francotiradores corta distancia. Tienen de todo, de todo, tienen de todo. Pero, entonces, él solicita, ¿verdad? Solicita, por ejemplo, quiere hacer la avanzada y solicita perros para explosivos. Y les dicen que no pueden, que no hay, que no hay disponibilidad, que no lo tienen en este momento, que no hay preferencia, que no este lo otro. Entonces, desde arriba, jerárquicamente, ya no le apoyan. Pero, me decía, antes no era así. Antes, yo, como agente líder, encargado del grupo, yo decía, necesitaba perros de bombas, explosivos y armas. Y le mandaban dos perros. Él decía, necesitamos dos francotiradores para la zona sur y la zona norte, donde va a estar el cliente, donde va a estar el principal, como él dice el principal. Y le mandaban dos francotiradores. Solicitaba personal del servicio secreto para anillos externos. No anillo interno, porque anillo interno ya está designado. Todos necesitaban para anillos externos para trabajar en coordinación con el apoyo de guardias de seguridad que tenían y también con la policía local. Querían también agentes del servicio secreto que los apoyen. Pero, antes les daban. Entonces, tenían muchos agentes en los anillos externos que seguían los mismos protocolos y seguían las mismas condiciones y seguían su entrenamiento y su práctica de proteger personas y poder identificar previo o en el momento y saber cómo reaccionar. En cambio, eso es algo muy importante, que la policía muchas veces, y con todo el respeto, por supuesto, este podcast no es para ofender a nadie, este podcast es para aclarar las cosas que están pasando. Entonces, y para que vean la importancia de usted, que si es guardia de seguridad, si usted es policía, usted es guardaespaldas, escolta que me está siguiendo, usted es un civil también. Todos, si usted es un civil, si usted ve algo, repórtelo también. Es bueno reportarlo, porque también van a tomar en cuenta, miren lo que pasó con el francotirador. Él me dijo, se reportó, se reportó lo que pasó, el servicio secreto trató de avanzar rápido, la policía reaccionó, no había todo el personal correspondiente del servicio secreto, la capacidad, reaccionó la policía, reaccionaron los grupos tácticos de la policía que estaban listos, que sabían tener lo que tenían que hacer. Pero a lo que voy es de que esto no es, como le dije, ofensivo para todos, para los policías que me están escuchando, porque la importancia de que estaba bien trabajar en equipo. Y repito, zapatero para sus zapatos. Si usted es paramédico, usted no va a saber cómo manejar un rifle. Si usted es paramédico, usted no va a poder identificar a una persona sospechosa. Si usted es paramédico, por ejemplo, usted no va a poder identificar un paquete, una bomba, o un explosivo, o el comportamiento humano donde está un agente del servicio secreto entrenado, capacitado, y lo ha practicado ya por mucho tiempo, y ha podido identificar a personas, ha podido identificar a molestosos, a revoltosos, a posibles. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, dice, estamos cortos de personal, pero antes, uno solicitaba 10 personas más, y le mandaban 10 agentes más del servicio secreto. Y se les daba la orden, solo era para toda la tarde, y no eran dos turnos, porque ellos hacen turnos de 12 horas. Entonces, decían, no, solo teníamos para la tarde, un turno de 12 horas nada más, y después los despachábamos. Estaban con la avanzada, y estaban después que se terminara el evento. En ese punto. En ese punto. O sea, si había una, un rally, o un candidato, un principal, iba a exponer algo, tenía su anillo interno de seguridad, anillo medio, y un anillo externo, en colaboración con la policía, en colaboración con los guardias privados, en colaboración con sección privada, también con paramédicos, y ese grupo externo del servicio secreto, estaban con traje y corbata, pero tienen la capacidad, el entrenamiento, la calle, en protección. Que es lo que, cuando a mí me preguntan los guardias de seguridad, o me preguntan policías, que también, sobre todo, para que estén claros todos ustedes, que son policías, son militares, son guardias, que dicen, hablemos, o vamos a hacer protección, una cosa también es, una cosa es ser guardia de seguridad, una cosa es ser policía, otra cosa es ser táctico, una cosa es ser comando, una cosa es ser militar, una cosa es ser piloto, y otra cosa es proteger a alguien, otra cosa es ser detailed protection, ser protección ejecutiva, o ser guardaespaldas de dignatarios, o ser seguridad de dignatarios, es totalmente diferente. Claro, ayuda mucho, lo que el conocimiento, la preparación, el background, que tiene la policía, que tienen los militares, hasta los paramédicos, el background que tienen los paramédicos, que tienen los guardias de seguridad, también, todo eso sirve, pero uno tiene que prepararse, para saber, cómo cuidar a una persona. Entonces, ahí es cuando, yo con todos estos reportajes, yo les dije, yo hablé mucho en televisión, les enseñé, les enseñé las redes sociales, les enseñé lo que hablaba, por ahí dos se entendían en español, muy bien del servicio secreto, y dijeron, es que es así, pero me dicen, y tú fuiste muy sutil, porque esta persona, este ex agente del servicio secreto, que habló en CNN, que habló en Fox, hizo mierda, a todos los agentes del servicio secreto, y no es de hacer mierda, a los agentes del servicio secreto, porque, en este caso, no es la corrupción, no es un agente malo, son algunos podridos, que hay ahí, no, es el mal liderazgo, en la institución. Porque también vemos, en otras partes, en otros países, vemos que dicen, que el policía es corrupto, que la gente es corrupto, en otros países, la diferencia, que acá, el líder, es el fofo, el malo, el corrupto, el que no hace bien su trabajo, no es corrupto, pero no hace bien su trabajo, entonces, ahí es cuando uno dice, mierda, estamos en la mierda, estamos en la mierda, y después, díganme a mí, ¿no?, que, ¿por qué yo, quiero que gane Trump?, ¿por qué necesitamos, que gane Trump, aquí en los Estados Unidos?, porque, dígale usted como quiera, pedante, idiota, dígale, pécora, dígale, prepotente, dígale, él tiene liderazgo, que se necesita, en este momento, ese liderazgo, que tuvo cuatro años, el país, y no había guerras, las fuerzas públicas, uniformados, trabajaban al pelo, las compañías de seguridad, trabajaban al pelo, eran impecables, entró Biden, y se jodió la pendejada, entonces, uno dice, bueno, yo me digo, así que debe haber un cambio, y debe haberse cambio, para la mejora, porque si no, entonces, y también conversando, con estos agentes, de servicios secretos, me dicen, y los mismos problemas, de liderazgo, y desenvolvimiento, de toda la institución, es basada en líder, mira el servicio secreto, ahora mira, Homeland Security, los policías de la frontera, los policías de migración, el departamento de migración, que son Homeland Security, eso de ahí, observa eso de ahí, y dice, mira cómo han pasado, la gente, mira cómo se han infiltrado, y conversando con, de todos ellos, con uno de ellos, él me dijo, José, aquí hay, tanto terrorista, tanto pandillero, tanto delincuente, asesino, violador, narcotraficante, que ha entrado a los Estados Unidos, ilegalmente, y que están ya, establecidos, en Estados Unidos, a lo mejor, a lo mejor, en un efficiency, a lo mejor, durmiendo en su carro, a lo mejor, durmiendo bajo un puente, a lo mejor, pero todos tienen comunicación, me dice, todos tienen teléfono, todos tienen whatsapp, todos tienen un número ya, y se mantienen en comunicación, ¿con quiénes? Con sus patrones, con sus líderes, con los jefes de las mafias, con los jefes de la pandilla, con los jefes del terrorismo, ellos están en comunicación, y si se necesita hacer algún daño, dentro de Estados Unidos, puede haber un daño, me dijo, puede haber un daño, por eso, ¿qué se ha hecho al respecto? Nada, se dejó entrar, se permitió entrar, porque él me dice, se permitió entrar, no fuimos nosotros, fueron recibiendo órdenes, y, aquí me recuerdo, la frase de un, militar, en Ecuador, en el tiempo de Correa, que me dijo, José, nosotros no podemos, hacer batidas, o requisas, o hacer puntos de control, en la frontera, entre Colombia y Ecuador, y yo, pero ¿por qué? Porque desde muy arriba, nos mandan una orden, de que descansemos, los patrullajes, mantengámonos, en las bases, descansando, y que de los siete días, solo un día, y era los miércoles, que podíamos hacer, patrullajes, o requisas, en la carretera, y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, ¿por qué crees? Porque todos los otros días, pasaban la droga, el contrabando, pasaban todo, y nosotros, no podíamos hacer nada, y le digo, ¿y cómo se dieron cuenta ustedes? Porque tenemos personal, de inteligencia, se envía personal, de inteligencia, se envían, personas de civil, estaban vestidos, de civil, camuflados, escondidos, vestidos como sea, haciendo lo que sea, y veían, y observaban, todos los camiones, el contrabando, tomaban las placas, tomaban esto, y esto, y se daban cuenta, y hacían el investigativo, entonces, recordé cuando, este agente del servicio secreto, me dijo, son órdenes que nos dan, disposiciones, y tenemos que hacerlo, sabemos los problemas, sabemos por la experiencia, el conocimiento, lo que está pasando, lo que puede suceder, lo que puede pasar, pero, ¿a quién reclamamos? ¿a quién le decimos? ¿a qué hacemos? Entonces, eso, eso a mí me preocupó bastante, me preocupó bastante, y por eso, es que es muy importante, los líderes, y él, y este agente, el servicio secreto, que también estuve conversando, con nosotros también, me dijeron, eso es muy importante también, en qué estado uno está, me dice, tú vives en la Florida, excelente estado, me dijo, el gobernador, la tiene clara, el gobernador, sabe lo que tiene que hacer, con las nuevas leyes, con los nuevos reglamentos, con ser muy estrictos, con leyes anti-inmigrantes, con lo de la que las personas, pueden tener sus armas, para defenderse, me dice, a él, y a ellos, del servicio secreto, me parece excelente, que todos los norteamericanos, tengan sus armas, para defenderse, ellos están a favor, de que tengan sus armas, para defenderse, por supuesto, pero el que le dé mal uso, recibirá un disparo, de las autoridades, él me lo dijo, y así fue, este loco francotirador, que quiso hacerle el daño, entonces, son algunas cosas, son algunas cosas, que uno, se pone a pensar, son algunas cosas, que uno se pone a pensar, con respecto, a mis análisis, a mi entendimiento, a todo lo que yo he observado, he visto, investigado, con las situaciones que pasan, cuando me llaman, en los canales de televisión, y hablo sobre esos temas, escucharlos a ellos, y conversar con ellos, es certificar, todo lo que yo he dicho, o sea que no, no me invento, no hablo paja, como dicen por ahí, mi experiencia, mi conocimiento, mi entendimiento, mi observación, y mis detalles, es lo que está pasando, por eso es que, mis asesoramientos, por eso es cuando yo asesoro, consulto a las personas, a las empresas, a los gobiernos, les doy en el clavo, les doy en el clavo, y sé lo que pasa, en los países, entiendo lo que sucede, en los países, en las zonas, veo, analizo, observo, uso mi experiencia, mi conocimiento, mi capacidad, para poder, buscar una solución, ver lo que pasa, y que se puede hacer, pero desafortunadamente, a muchos, no les conviene, de que yo dé una solución, y eso, es feo, eso de ahí, si es feo, esturro, por eso es que yo, me mantengo, en lo mío, mi micrófono abierto, el podcast, que es lo que, por aquí donde me desahogo, y hago que muchas personas, escuchen, aprendan, guste quien le guste, y al que no le guste, no me siga, no escuche el podcast, y si le gusta, deje su comentario, deje su comentario, en el canal de YouTube, o en Facebook, donde me esté viendo, o si me está escuchando, por cualquier plataforma, de podcast, como Spotify, Apple Podcast, o Google Podcast, o Amazon Podcast, Music, lo que sea, en todas las plataformas, estoy, me puede encontrar, como José Lecherres, no hay ningún problema, busque mi podcast, y busque el último, y escuche todos mis podcasts, de lo que yo hablo, micrófono abierto, calzón quitado, como dicen aquí, mi micrófono abierto, no hay censura, aquí se manda a la verga, aquí hay que mandar a la verga, si se habla mierda, manda la mierda a la gente, pero, cuando es hablar, también de cosas serias, y hablar de cosas como estas, que preocupan, preocupan, por eso uno es importante, a quien eliges, a quien vas a poner, como tu presidente, todo eso es muy, muy importante, mi gente, espero que les haya gustado, este podcast, no perdamos la esperanza, todo es procesos, cambios, baltas y bajas, el carro nuevo, se gasta, hay que cambiarle las piezas, se ponen las piezas, vuelven a mejorar, hasta que se cambian los productos, etcétera, etcétera, veo las cosas de esa manera, como lo dije al principio, siempre alerta, siempre atentos, antes de irme, lo que les había dicho, que les iba a decir al final, algo que me dijo, el más antiguo de ellos, me dijo, me dijo, ya sabían, ya sabían toda mi historia, ya tengo, yo tengo un clearance especial, con él, con el gobierno de Estados Unidos, él me dijo, oye, al tercer día, que me vio, este agente, me dijo, oye, impresionante, tu, tu historial, impresionante, lo que haces, me dice, cómo te comportas, cómo trabajas, en la protección, en los tres días, que te he visto, me dijo, pareces mi compañero, pareces una persona, de mi nivel, con mi conocimiento, me dice, tú sabes mucho más, que los muchachos nuevos, que tengo aquí, en el servicio secreto, me dice, te he visto trabajar, veo cómo te comportas, veo cómo te paras, veo cómo observas, veo cómo haces las cosas, y me dice, pareces un compañero mío, de la edad, y la experiencia, que yo tengo, en el servicio secreto, eso me dejó a mí, como que mierda, eso les quería contar, aquí al último del podcast, yo me quedé sorprendido, me dijo, te felicito, me dijo, espero volverte a ver, te cambiamos teléfonos, me dijo, si sé de alguien, que necesite sección privada, te voy a llamar, o si necesito de algo, o el servicio secreto, necesite de algo, te vamos a llamar, voy a recomendar tu nombre, al máximo, me dijo, muchísimas gracias, yo le dije a él, me dice, pero te felicito, por lo que estás haciendo, sin haber sido policía, sin haber sido militar, y es bueno, que tú le transmitas, a la gente de bien, a la gente buena, a que sepan, cómo proteger, cómo cuidar, y cómo, poder proteger, la vida de sus principales, me lo agradeció, y eso fue lo que yo, me puse a pensar, después en el avión, y yo dije, mierda, y yo lo vi a él, como que, wow, el man es un crack, el man es un duro, 24 años, en el servicio secreto, ya pudo haberse retirado, jubilado, iba a esperar un año más, para a los 25, jubilarse, y posiblemente, él sea director del servicio secreto, entonces, yo me quedé, mierda, entonces, que una persona como él, me felicite, y me diga, que lo que yo he aprendido, y la experiencia que yo tengo, y la calle que he cogido, en la protección, es impresionante, y me dice, y tú, te has dado cuenta, de muchas cosas, me has ayudado, muchísimas cosas, en estos días, más que otra gente, del servicio secreto, me felicitó, yo me quedé sorprendido, y eso, jamás, jamás, lo voy a olvidar, son cosas mías, cosas que me quedan a mí, lo digo aquí en mis micrófonos, y se los cuento a ustedes, aquí en mi podcast, y me sorprendo, me sorprendo, me sorprendo, y a veces, ni lo puedo creer, pero sí, ese es yo, eso es lo que yo hago, y, y muchísimas gracias, también, a todas las personas, que me han apoyado, con su enseñanza, a los instructores, a los colegas, a los compañeros de trabajo, a las personas que me han juntado a trabajar, porque de todos, de todos, aprendo, de todos sigo aprendiendo, para después, transmitir en mis cursos, en mis clases, en mis charlas, y por aquí, por mi micrófono abierto, por mi canal de YouTube, y en todas las plataformas de podcast, mi gente, me retiro, espero que les haya gustado el podcast, y nos escuchamos en un próximo podcast, chao, con el especialista en seguridad y armas, José Chérez, José Luis Chérez, con José Chérez, experto en seguridad y armas de fuego, con el experto en seguridad y armas de fuego, José Chérez, José Chérez, experto en seguridad, José es un experto en seguridad, y también es instructor de armas.